¿Eh? ¿Qué pasa? Le bajó la presión. 6 minutos de corte, clavamos. No, 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 bueno, pero Faw, si es una estrella, necesita de... Sí, hermano, una estrella. ¿Tú no conoces al genio? Sí, al genio lo tengo de algún lado, lo he visto. ¿Dónde lo ha visto? ¿Como genio o como...? No, no, como todo. Como todo y lo veo moviendo la burra por Instagram y esas cosas, ¿no? Ah, sí, lo mismo que viene haciendo hace 3 años. Sí, sí. El mismo baile, sí. Sí, sí, veo lo mismo, pero varias veces. No sé si sabía que el genio tiene poderes. Ah, está con poderes en gancho ahora. El genio adivina. Apa. O sea, sabe todo de su vida. No, pero hoy también. Todo, ¿eh? Hoy no. Eh, perdón. ¿Qué? Si quiero que adivine, ¿no puede adivinar hoy? Tata, tata. No, no, perdón. Si tengo ganas justo de que usted adivine, ¿no va a adivinar? No, voy a Blunto que con Tata y vuelvo. No, no, no. ¿Qué caso? ¿Qué tiene que ver? A Tata lo voy a matar a piña. No, no, porque lo... Yo no tenía preparado. Tata es un productor nuestro. Pero a ver, por ejemplo. Uh, ¿eh? Otro día. No entiendo. Eh, no podría... Puedo todo, señor. Me dice que... Puedo, sí. ¿Qué desayunó hoy, Fausto? Bueno, claro. Siempre desayuna... Eh... Mate. Sí, mate. Siempre. ¿Y corta ahí? Y corta ahí. Mate. Muy bien. No come nada, porque si no se va de cuerpo. ¡No, no! Tienes razón. Vos decime la verdad, ¿eh? Te espero. Y qué almorzó. ¿Y qué almorzó? ¿Qué almorzó hoy? A las apuradas. Tuvo que almorzar a las... ¿A las apuradas o almorcé? A las apuradas y almorzó en su casa. ¿Eh? ¿Eh? En... ¿Un hamburgues? ¿Eh? No, una hamburguesa. Perdón, no entiendo. ¿Qué pasa? Un sándwich. Un sándwich. Un sándwich. Un sándwich. Un sándwich de jamón y queso. Jamón y queso. Hoy la economía no da para más. Ok. Estamos mal. ¿Está de novio, Fausto? Tiene algo. ¿Cómo tiene algo? ¿Está de novio usted? Sí, sí, muy. ¿Está de novio? ¿Ves? Tiene algo. Sí, vos lo tienes. No digo yo. Tiene algo. Usted tiene algo. No, no. No. ¿Hace cuánto está de novio? ¿Hace cuánto está de novio? Un poquito más de un año. Ah, bastante. Un poquito más de un año. Capricornio. ¿Qué? Capricornio, ¿o qué? Con la luna sanguante. ¿Eh? Ahí se unieron ellos. ¿La luna sanguante? Ahí. ¿Qué es eso? ¿Esto se puede reemplazar con algo? Tampoco. Está bien así. Está bien así. Bueno, que tiene que... Perdón, ¿me dicen que la próxima adivinanza del genio viene a un piseada? Sí. Estoy cerrando para cobrar unas cositas que tengo para fin de mes. Ah, bueno. Tenemos... Si podés leer eso y... Vamos, Nico. ¿Por qué no me lo decís antes del programa? O sea...